Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana hago la reseña de tres libros. El primero, este de aquí, Personal Branding World. Esto es un proyecto colaborativo que ha llevado a cabo Fran Segarra y Robert J. Samaniego, en el que participamos 27 autores de Personal Branding, yo me incluí entre ellos, pero también está Arantxa Ruiz, está Pablo Adán, está Roberto Arancibia, está Pablo Fernández Ochoa, Ilse Roa, Vladimir Estrada, Celia Hill, bueno, no los digo todos para no alargarme, muy interesante, gratuito, 98 páginas de gran valor. El segundo es Biocomunicación, de mi buen amigo Rafa Cordón, es un libro fantástico para entender cómo cuerpo y mente deben ir de la mano para ganar autoconfianza en primer lugar, y que esa autoconfianza se traduzca en confianza hacia nuestros grupos de interés, y una mejora clarísima de la comunicación. Un libro que vale mucho la pena leer. Y el tercero es este que veis aquí, que es Ética de la ecología integral, de José Sols Lucía, un compañero mío de cuando éramos jóvenes, y que ahora es doctor en teología y licenciado en historia contemporánea, y profesor en Ciudad de México. Y la verdad es que es un libro que me ha cambiado la visión sobre la ecología, dada su integralidad, su visión humanista sobre todo, su concepción más integral, uniendo la ecología junto con otras cosas como pueden ser la pobreza, la energía y muchos otros elementos que sin ellos esto no tendría ningún sentido. Bien, también te dejo otra colección de 10 libros en el post, que verás que no me los he leído, que me los han regalado esta semana, por si te apetece recomendarme alguno para empezar con ellos estas vacaciones. Bueno, te envío un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.